En mi película también van a encontrar la historia personal, un poco, porque él era mi vecino en Varsovia. Lo vi diario caminando yo hacia la escuela y él en su paseo matutino, que también salió un libro sobre su paseo, que ahora ya sé que justo fue su ruta. Y lo saludaba solamente con un vecino, buenos días, ¿no? Y nunca hablé con él, más creo unos años después cuando salió un libro de autorretrato del reportero, creo que así se llama aquí. Fui a la presentación de su libro, me dio su autógrafo, pero mi timidez no me dejó de hablar con él, no sé quién sabe. O quizás uno a veces no sabe que años después va a ser algo que lo va a llenar más o va a abrir más puertas. Retrata parte de la vida de Kapuscinski en México, por los recuerdos de los demás, por la gente que lo conocían. La mayoría son periodistas que tenían contacto con él, quedó algunos que lo conocían en años 60, porque en 1968 él vino aquí como corresponsal de la prensa polaca, de una agencia polaca, y estuvo aquí cuatro años. Y de esta etapa de su vida no hay muchos recuerdos en sus biografías o entrevistas. Y como yo tengo mi vida como conectada con México desde casi diez años, entonces siempre tenía como conciencia que él estaba aquí, fue privilegiado de poder venir y viajar. Y yo creo que, como comentaban sus amigos de la agencia, él no es que escogió venir aquí, es también como una misión que te mandan como corresponsal. Pero en el mismo tiempo, como ya escribió, creo que dos libros antes de venir aquí, ya era reconocido con su talento como escritor, ¿no? A base de sus experiencias periodistas. Su apertura para conocer fue tan grande que creo que por esto se sentía bien aquí, por esto conoció mucha gente y dejó algunas impresiones y palabras, ¿no? Entonces yo creo que Kapuscinski también es un ejemplo de periodista que te da libertad en cómo describir el mundo, pero con la responsabilidad por la gente, el respeto a la gente, porque cuentas sus historias y es la responsabilidad, ¿no? La gente en México, los periodistas lo admiran porque deja algo universal, que no depende de las circunstancias sociales. es la manera de ser responsable por las palabras, por ejemplo, de ser buena persona, de ser humilde, es lo que también son frases de los personajes de mi documental también, que Kapuscinski les enseñó que para ser buen periodista hay que ser humilde, ¿no? para la vida. Gracias por ver el video. Sports arab.